Queridos compatriotas, amigos de la FAO Young, Walter, este es un gobierno que trabaja para los de abajo, trabajamos para los 30 millones, ya hemos superado los 30 millones de peruanos y peruanas, pero es un gobierno que ha priorizado el esfuerzo para los más pobres, para la gente de abajo, acá mucho se ha ideologizado, derechas, izquierdas, bueno, trabajamos para los de abajo, priorizamos para los de abajo. Y eso es fundamental cuando hablamos de un gobierno con sensibilidad, cuando hablamos de un gobierno con inclusión social. ¿Esto se pudo haber hecho antes? Claro que sí. ¿Por qué no se hizo antes? Los tambos, para cualquiera de peruanos y peruanas que hemos leído los comentarios reales de los incas y que hemos estudiado un poco de la época de los incas, sabemos lo que son los tambos. Son estos refugios, estos espacios geográficos que estaban ubicados estratégicamente y que permitían al imperio inca resolver los problemas de la hambruna, del friaje, permitir el traslado de grandes masas de poblacionales para construir Machu Picchu, Sacsayhuamán, Pizaj, Cuéllap, Choquequirao y tantos otros sitios. ¿Cómo podíamos desplazar decenas de miles de compatriotas nuestros para hacer las grandes obras si no habían los tambos? ¿Cómo dónde se guarecían los chasquis, que era el sistema de comunicaciones que teníamos en la época inca? Bueno, esto quiere decir que sí se pudo haber hecho antes. La diferencia es que este gobierno sí ha pensado realmente en lo de abajo. Y para combatir la pobreza y la desigualdad, hemos encontrado dónde está la pobreza y la desigualdad. Está en el interior del país, particularmente inquistada en el área rural y en el área amazónica. Entonces, nosotros hemos querido enfrentar este reto y no continuar con construir un Estado moderno solamente en la costa, en el área urbana y dejando que el área rural se dedique a un minifundio, a una agricultura, a una economía muchas veces de subsistencia y que sí seamos un país con un gran esfuerzo minero. Entonces, una de las grandes cosas que hemos hecho ha sido los tambos. Pero los tambos integrados dentro de una política social. Una política social que hoy día ha hecho que el Perú sea el líder en América Latina en política social. Hemos creado en este gobierno más de 35 programas sociales de los asistenciales, como es entregar el pescado, como los de segunda generación, que es ya darles la caña de pescar. Darles oportunidades, como Beca 18 y todo el Sistema Nacional de Becas. Y los hemos creado con una visión de eficiencia y eficacia. Por eso es que buscar excelencia en el proceso a través de una certificación ISO 9001 es fundamental porque en una visión tradicional que había en la historia peruana, los programas sociales eran básicamente asistencialistas y no había ninguna preocupación de que el programa fuera eficiente y eficaz. De tal manera que sucedía lo que muchas veces ha sucedido, no solamente en el Perú. Los programas sociales se entregan al partido político del gobierno de Turbo y lo politizan y comienza a filtrarse como si fuera un... se agujerea como si fuera un queso suizo. Entonces hay filtraciones por todo lado. Y entonces muchas veces con el esfuerzo que hace el Estado con la plata de todos los peruanos, no rinde los frutos que debe rendir. Nosotros no hemos hecho eso. Nosotros hemos profesionalizado con gente que realmente quiere hacer las cosas. Y eso es lo que hemos venido haciendo en cada uno de los programas sociales. Y en este caso, en el caso de Tambo, quiero agradecerte Walter y a todo el equipo que está detrás de tuyo les pido un fuerte aplauso para todo el equipo de Tambo. Gracias. Porque... Con Nadine hemos visitado muchos Tambo. Cuando fui militar, recorrí el país y he vivido en el área rural. He vivido en muchos sitios donde ustedes ni se imaginan. Y he visto la situación en la cual vivía el hombre de campo, el campesino, o en la Amazonía, como vivían en las comunidades de la cordillera del Cóndor, donde he vivido también años. He vivido en Chayapalca, que es la frontera con Puno-Tagna, con Chile, Bolivia, en el Tripartito, en la cordillera del Cóndor, y en diferentes zonas del país. Y justamente eso es lo que va alimentando una visión del país, una visión inclusiva. Y como político, junto con Nadine hemos recorrido el país. Cuando viajamos a Pasco, hemos parado en diversos pueblitos con Nadine y veíamos que justamente eran zonas abandonadas del Estado. Muchas veces ni siquiera había una carretera. Y nos preguntábamos ¿qué oportunidades tiene esta gente? ¿Qué oportunidades tiene esta gente? ¿Qué facilidades le da el Estado para que lo poco que tenga pueda proporcionarle servicios? A diferencia de la gente que vive en una zona urbana y que con eso mismo accede a más servicios. Entonces nos preguntábamos ¿cómo resolver este problema? Por eso, la política social, la política de inclusión social y los tambos dentro de esto es parte de esa visión que hemos ido compartiendo con Nadine, con los nacionalistas y llevarlo a cabo, materializarlo en un esfuerzo que hoy día se puede visibilizar. este esfuerzo nos permite visibilizar a los pobres. No invisibilizarlos, no metarlos debajo de la alfombra ni detrás de la puerta y venir acá y decirle a la FAO mira cómo estamos John, ¿no? No, no. John también viaja. John nos ha acompañado, acompañaba a Nadine a diferentes lugares del interior del país porque ambos son defensores a ultranza son talibanes de la quinoa y de la promoción, bueno, retiro lo de talibanes y son son promotores de los granos andinos y que hoy día hacen que el Perú esté entre los 10 primeros países productores de alimentos del planeta y número uno en quinoa y en mata. Así que eso de que cuando estábamos con Juan Manuel el 24 de junio hablábamos antes decían el día del indio, ¿no? Entonces medio despectivamente es el día del indio. Nadie quería celebrar el 24 de junio porque nadie se cree indio en el Perú, ¿no? Y después cambiaron, bueno, como no lo celebran pongamos el día del campesino, ¿no? Pero no todo hombre de campo es agricultor. Hay maestros, Jaime, como que viven en el campo, son campesinos pero no viven de la agricultura, ¿no? Y después ya hemos puesto el día del agricultor y ya no es la frase de el campesino y el patrón ya no comerá más de tu pobreza, ¿no? Como nos hacía recordar Pedro Cateriano. Si no, ahora es, ¿no? El mundo come tu trabajo, señores del planeta. Entonces, los estamos visibilizando a la gente del Andes, a la gente del campo a través de la promoción de la agricultura con programas como Mi Riego que nos permite incorporar miles de decenas de campo a la producción con riego permanente, agua permanente. y en el caso del tambo, el tambo se convierte en una plataforma de servicio del Estado porque es la forma directa que llegamos, es como un catéter a la vena porque muchas veces a través del proceso de regionalización no podemos acceder directamente a la necesidad del poblador pero con los tambos sí accedemos directamente y es todo un aprendizaje porque cuando hemos convenzado con los primeros tambos, bueno, ¿qué servicios le ponemos? La pregunta era ¿qué le ponemos? Y ahí habían discusiones filosóficas bizantinas, etcétera, pero al final la gente misma lo decía, ¿no? cuando recorríamos con Nadine nos decían ¿qué haremos esto? Bueno, efectivamente pues nos reuníamos con los responsables y comenzamos a poner, empezando por la RENIEC para que tengan su DNI, el pago de los programas sociales para que no estén viajando la capital, la estación meteorológica para que el campesino, el agricultor sepa cómo se viene la temporada de lluvias y vaya prevenido, INDECI, Defensa Civil con sus productos para apoyar, ¿no? La creación del tambero también ha sido una curva de aprendizaje porque no podíamos permitir y no se ha permitido Walter que el tambo esté cerrado, ¿no? Entonces y la conexión via Skype para ver a los tamberos que estén trabajando. Entonces todo eso ha sido un aprendizaje y hoy día podemos tener una certificación pero necesitábamos más tambos íbamos a la Amazonía y en la Amazonía también se requieren los tambos entonces ampliamos el programa no solamente a partir de 3.000, 3.500 metros los tambos sino también en la Amazonía pero cuando construimos los tambos en la Amazonía nos dábamos cuenta que las grandes carreteras de la Amazonía son los ríos y entonces dijimos bajo esa visión de tambos hagamos un tambo que surque el Amazonas navegue por los ríos de la Amazonía y son los pías este programa itinerante de acción social que hoy día nos permite tener cuatro pías y estamos construyendo uno para el lago Titicaca llevando lo que lleva el tambo el hospital llevando el internet para atender telemedicina llevando lo que son la reniec el cajero automático para el pago para el pago de programas sociales maestros porque allá nos decían en estos pueblitos en Santa Clara me parece que era Santa Clotilde perdón nos decían acá les llaman profesores de miércoles porque van los miércoles a la capital de Iquitos a cobrar su plata que viene el siguiente miércoles porque se demora en la navegación ahora ya no tienen por qué irse los maestros a cobrar Iquitos sino en el pías les pagamos entonces pero son tambos en la práctica también son tambos entonces este programa nos permite hoy día atender aproximadamente medio millón de población rural nos permite darle más tareas al tambo porque la lucha contra el friaje es una tarea también que le corresponde al tambo en su jurisdicción con los más de 500 tambos que estamos invirtiendo vamos a más que duplicar el servicio que hoy día damos a medio millón y vamos a superar el millón de beneficiarios que se pueden atender un tambo que pueden acceder al internet que puede ser utilizado el tambo para reuniones para que los jóvenes un sábado en la tarde en la noche puedan ver una película en su tambo así como nuestros hijos pueden acceder al cine acá en la capital que puedan capacitarse las señoras que el tambo pueda tener una guardería tipo cunamás también creación nacionalista es decir el potencial del tambo es todo lo que podamos poner nosotros es infinito así eso es lo maravilloso de este programa hay que sacarle el jugo a este programa entonces nosotros nos sentimos orgullosos de un programa Madin Perú autóctono y podemos más bien capacitar a otros países de la región que quieran aprender de la experiencia peruana tenemos gente que ya conoce cómo funciona el tambo estamos en condiciones de brindar esta experiencia peruana a otros países que quieran acceder que no sepan cómo el Estado puede llegar al área rural nosotros podemos mostrar nuestra experiencia de cómo llegar al área rural al área andina altoandina al área amazónica fronteriza también porque estamos poniendo también nuestros tambos en Santa Rosa me parece en la triple frontera entonces yo quiero agradecerles a cada uno de ustedes que está trabajando este programa quiero decirles de que el siguiente gobierno debe continuar la construcción de tambos porque todavía hay áreas en el país que todavía no tienen acceso al tambo no tienen acceso a todos los servicios que puede brindar el tambo y este es un esfuerzo integral por eso hablé al principio de una política una política social porque como si no hay infraestructura vial hay limitaciones para un tambo si no hay cobertura de internet el tambo tiene limitaciones si no tenemos una capacidad de llevar salud a los tambos entonces el tambo tiene una limitación entonces es todo un reto avanzar con la construcción de tambos y estos tambos para la construcción de tambos necesitamos nosotros que el alcalde nos dé un terreno el más amplio posible y nosotros a nuestro costo le construimos el tambo le ponemos las infraestructuras que requieren si uno da más terreno le ponemos más servicios entonces esto es fundamental y hay una experiencia todavía para los tamberos porque el tambero debe llegar al detalle es como yo les decía en el ejército el jefe de sección tiene anotado en su libreta de sección hasta cuánto calza el soldado de tal manera que cuando pide los calzados trae a cada uno de manera personalizada el calzado porque nosotros sabemos lo que es caminar patrullar con un zapato más grande o más chiquito igual es el tema cuando atendemos a la población altoandina la población rural en las épocas de friaje el tambero debe llegar con su libreta de sección y decir tantos de calzado de tal número tal número tal número no te estoy pidiendo modelo de calzado sino número de calzado igual la ropa y ese es el detalle para ser más eficientes y todavía más eficaces de lo que somos hoy día llegar a ese nivel de detalle es el reto que tienen todos los tamberos tener empadronadas todas las comunidades aledañas saber cómo se llaman cuántos hijos tienen en la época de friaje visitar si no llega una persona qué ha pasado con esa persona ese es el detalle que debe tener el tambero como un jefe de sección de sus comunidades a ese nivel tiene que llegar el tambo por eso hemos metido el tambo en las comunidades de tal manera que las comunidades se identifiquen con su tambo amen su tambo y lo defiendan para que nadie se los pueda quitar y que más bien puedan demandar más servicios en cada tambo y más tambos en el país de tal manera de que al final el Perú sea un gran tambo donde reduzcamos las brechas de desigualdades y nos sintamos como hermanos muchas gracias aplausos